La estrategia es sin duda alguna el cese de la usurpación, es la única y verdadera clave, pero ya sabemos que sólo no vamos a poder y debemos solicitar a la comunidad internacional la ayuda militar. El riesgo para todos ellos, esos países que nos apoyan, es inminente y deben saberlo, pero hay que repetírselos también y muy claro. El tirano de Nicolás Maduro es violador de los derechos humanos, es terrorista, narcotraficante y asesino de nuestro pueblo y está avanzando y apoyando a quienes también están desestabilizando a sus propios países. Llevamos meses viendo cómo recibe oxígeno el tirano maduro, mientras nuestros hermanos venezolanos se están muriendo diariamente de hambre, de mengua y ahora se agrava la situación con el COVID-19. Nadie ha dicho que es fácil, pero hay tratados internacionales que son doctrinas que podemos invocar y estamos obligados con la urgencia que el caso nos amerita hacerlo. Recuerdo la responsabilidad de proteger el R2P de la Organización de Naciones Unidas, el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de la Organización de Estados Americanos en su artículo número 8, la Convención de Palermo en su artículo número 2 y otros que ha firmado la República en materia del respeto a la violación de los derechos humanos y sobremanera del derecho a la vida. Es necesario y hemos perdido mucho tiempo el no haber discutido el artículo 187, número 11, para autorizar al presidente encargado, presidente Juan Guaidó, a solicitar esta ayuda militar y esta coalición internacional con mayor fuerza y con el apoyo irrestricto del pueblo de Venezuela y con la constitución que es nuestra carta magna. Espero que con este tiempo perdido podamos reflexionar y que entendamos que la clave es esa y que debemos unirnos para que podamos de una vez por todas salir de este enemigo, de este segundo virus que tiene lamentablemente Venezuela y es el tirano que está usurpando todavía las funciones en el Palacio de Mirafolores. Ojalá y no sea tarde y que podamos tener el tiempo necesario para que los venezolanos con la ayuda militar internacional, con una gran coalición internacional militar, podamos sacar a este usurpador a la fuerza de nuestra querida y amada Venezuela. ¡Gracias!